¡Gracias! 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 La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Salvador. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. ¡Gracias! Para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia para que libre nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dice el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, reconozco que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, proviniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham el fiel. En cambio, cuantos viven de las obras de la ley están bajo maldición porque está escrito. Maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley cumpliéndolo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado resulta evidente, pues el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino de quien las cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito. Maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles en Cristo Jesús. Y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado a Jesús a un demonio, algunos de entre la multitud dijeron, por arte de Belsebúd, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo he hecho los demonios con el poder de Belsebúd. Pero si yo he hecho los demonios con el poder de Belsebúd, los hijos de ustedes, por arte de quien los echan, por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se la encuentra abarrida y arreglada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. San Pablo le está hablando a la comunidad de los Gálatas. Hoy, les menciona a Abraham. Recuerden ustedes que Abraham es conocido y llamado el padre de la fe. Porque fue aquel al que el Dios llamó de Ur de los Caldeos y le dijo que fuera a la tierra prometida y que en él serían bendecidas. su descendencia. Y Abraham respondió a ese llamado de Dios y se fue, dejando su tierra y dejando todo. y por eso es considerado el padre de la fe. Entonces hoy Pablo lo cita y dice, reconozcan que hijos de Abraham son los de la fe. Hijos de Abraham son los de la fe. Y entonces va diciendo que es muy importante que nosotros seamos justificados por la fe y que vivamos en la fe. Nosotros vivimos en la fe. Y es la fe la que nos justifica y no las obras de la ley. Hay que profundizar en otra ocasión cuáles son esas obras de la ley que nos salvan o que no nos justifican. Hay que precisar acá que en la teología católica, o sea, la nuestra, nosotros creemos que la fe pues nos justifica. Pero no sólo la fe sino las obras como nos dirá el apóstol Santiago. No creemos que nos justifica las obras de la ley. San Pablo cuestiona de pensar que las obras de la ley y algo así, repito, es un tema para profundizar, algo así como uno creer que uno se justifica sólo por cumplir, por cumplir cosas. Y entonces dice, no, es que yo cumplo. Yo cumplí con el bautizo, yo cumplí con esto, yo cumplí con ir a misa, yo cumplí, yo cumplí. Y la persona cree que el sólo cumplimiento ya eso lo justifica y que ya está justificado. Diríamos que esas son obras de la ley. Y Pablo dice, no, no justifica la fe. El error está, por ejemplo, en la visión protestante, en las iglesias protestantes que ellos descartan para la justificación las obras. Lo que pasa es que ya nosotros llamamos las obras de la fe, no de la ley. Y ellos creen en las iglesias protestantes en la sola fe. Para ellos es suficiente decir, tenga fe y eso es suficiente. Tenga fe y eso es suficiente, no más, para ser justificado ante Dios. Los católicos decimos, no, hay que tener fe. Pero no sólo la fe, también hay que tener las obras. Entonces, que nosotros seamos los hijos de la fe. y esa fe nos lleva a obras de fe, es decir, a hechos. Y no creer que simplemente nosotros nos justificamos por cumplir, porque somos muy cumplidores, como eran en su momento los fariseos o los escribas muy cumplidores de leyes, de rúbricas y demás. Luego en el Evangelio vemos a Jesús liberando y expulsando demonios. Es decir, sacando de las personas y diríamos también sacando de la sociedad y del mundo la fuerza del mal, sacando el mal, sacando el maligno. Está haciendo algo bueno. Está salvando a una persona, en este caso del Evangelio, del dominio y de la esclavitud. está liberando a una persona, está haciendo algo bueno. Sin embargo, aunque está haciendo algo bueno, salvífico, como expulsar el mal, algunos de los que estaban allí empezaron a cuestionar esa acción de Jesús. No sólo a cuestionar, sino que empezaron a descalificar esa acción de Jesús. pero además de descalificar a Jesús, empezaron diríamos que a calumniarlo, porque empezaron a decir que Jesús estaba haciendo eso, era con el poder de Belsebúl. Jesús expulsando el demonio, sacando el demonio y estos chismosos y estos lenguones detractores de Jesús diciendo de que eso lo está haciendo Jesús, pero con el poder debe ser que Jesús es uno de ellos, que Jesús es un partidario de Belsebúl. Y entonces Jesús pues obviamente les responde ¿sí? y entre las cosas que Jesús les dice un momentico si se expulsa de los demonios ha sido con el dedo de Dios, con el poder de Dios, porque el que tiene el poder para sacar el mal, el que tiene el poder para sacar el maligno, los espíritus inmundos o demonios es Dios. El diablo no se va a venir a sacar el mismo. Imagínense qué incoherencia, qué contradicción, cómo va a venir el diablo a él a sacarse el mismo y decir el diablo salga, salga, salga. no, el diablo es más, el diablo más bien viene a apoyar, entonces el diablo no va a sacar, el que saca, el que libera, el que expulsa es Dios. pero quiero hacer notar esa actitud de algunos que frente a Jesús asumen esa postura de oposición a Jesús. Es que había gente que eran opositores a Jesús, detractores de Jesús y entonces contradictores de Jesús y entonces todo lo que Jesús decía o hacía como que se lo criticaban y lo cuestionaban y lo calumniaban como en este caso y entonces eran como aquellos que llegaban a a poner cizaña diríamos en lo que Jesús decía porque había detractores de Jesús todavía los hay todavía hay detractores de Jesús presentes en la historia cuando muchos atacan atacan la iglesia atacan la enseñanza de la iglesia cuando se oponen a ciertas enseñanzas de la iglesia detractores que están ahí siempre prestos a mirar que hace Jesús que dice Jesús que enseña Jesús para llegar a decir ah eso no es así o interpretar de manera equivocada eso pasa no me ha pasado me ha pasado a veces en la iglesia después de una misa de una predicación y alguien dice ay padre eso que usted dijo eso no es así detractores y entonces Jesús concluye diciendo el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama a la larga nuestra opción y nuestra decisión es que todos nosotros estamos del lado de Jesús todos nos ponemos del lado de Jesús nosotros nosotros no estamos y ojalá que no del lado de los demonios no estamos del lado de lo de Belsebud no estamos del lado de los espíritus dañinos inmundos ojalá que todos nosotros estemos del lado de Jesús que así sea de los bendecida Señor Recibe oh Dios el pan que te ofrecemos luego será el cuerpo de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibe esta oración recibe la Señor recibe oh Dios el vino que ofrecemos luego será la sangre de Jesús también acepta nuestro sacrificio nuestra oración y nuestro corazón recibe esta oración recibe la Señor ahora hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso acepta Señor el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor este con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y todos los santos proclamamos a una voz tu gloria diciendo Santo 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 es el Señor Hosana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y coméd todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que murieron reina y de todos los que han muerto admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu y Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y consélenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a los apóstoles la paz le dejo mi paz mi paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra consélenos consélenos la paz y la unidad tujibes y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes dense el saludo de la paz que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos paz ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del Altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén amén que lejos no me aparte de ti no me aparte de ti que la madre no me aparte de ti yo no me aparte de ti Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me sanó, me liberó ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el firmamento de mi vida eres Tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el firmamento de mi vida eres Tú Tú me libraste del infierno y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas del pecado Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad Cristo rompe las cadenas Oremos Dios son y potentes saciados con este alimento y bebidas celestiales concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor concédele Señor el descanso eterno en paz descansa nuestros hermanos Reynel Quintero y Orfilia Perea por la misericordia de Dios descansen en paz la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos miendo y llorando en este valle de lágrimas ya pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén un buen día para todos